El siguiente programa es financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, ALTV. Hoy en nuestra emisión central de Telecafé Noticias, organismos de Socorro de Caldas intentan rescatar a 15 mineros que quedaron atrapados por una inundación en dos minas de oro. Al parecer, un corte de energía afectó el funcionamiento de las motobombas y ocasionó la emergencia. Las minas están ubicadas en la vía que comunica a los municipios de Reosuso y Zupía entre el kilómetro 41 y el túnel de Irra. Autoridades de Dos Quebradas se tomaron las casas de empeño. En los establecimientos han encontrado el evento surtado. Una motocicleta y varios equipos de cómputo fueron sustraídos de un colegio del municipio de Dos Quebradas. Las autoridades continúan con las investigaciones para la recuperación de los elementos robados. Preocupación por inseguridad en el municipio de Montenegro y la aparición de unos panfletos. Hasta el momento, en esta localidad se reportan nueve homicidios, la mayoría relacionados con microtráfico de estupefacientes. Directivas Nacionales de Computadores para Educar y el Ministerio de las TIC se celebraron hoy en el Quindío, el Día Mundial del Internet. Y en deportes, Johan Arango, de Lonce Caldas, involucrado en un caso de agresión a un joven que supuestamente lo extorsionaba para devolverle su celular. Esperen además en CaféNet. No te desconectes de Telecafé Noticias porque más adelante llega la actualidad tecnológica aquí a CaféNet. Hoy les traemos las nuevas parolas Audi y también les tenemos una aplicación para una dieta balanceada. Y en Sin Estrés. Este fin de semana se realizará la séptima edición del Jardín Urbano. Hablaremos de esto y mucho más al final de la emisión en Sin Estrés. Y al final del noticiero, no se pierdan otro capítulo de Pensando en Grande, una coproducción con canales internacionales y solo aquí por Telecafé. Comienza Telecafé Noticias, la mejor y más completa información del Triángulo del Café. Sonia Caicedo, Juvenario Gaona y Juan Harvey Gutiérrez. Telecafé Noticias, la mejor información del Triángulo del Café. Buenas noches, bienvenidos a la más completa información del Triángulo del Café en Telecafé Noticias. Saludamos a todos nuestros televidentes dentro y fuera del país y a quienes nos siguen a través de www.telecafé.gov.co. Sonia, ¿qué tal? Buenas noches. Juvenario, muy buenas noches, muy buenas noches para todos los televidentes y mucha atención. Organismos de Socorro de Caldas intentan rescatar a 15 mineros que quedaron atrapados por una inundación en dos minas de oro. Al parecer, un corte de energía afectó el funcionamiento de las motobombas y ocasionó la emergencia. En el lugar de la noticia se encuentra un periodista de Telecafé. Yami Quinceno, buenas noches. ¿Cuál es la situación en el sitio? Muy buenas noches, Rubén y Sonia. Efectivamente, es una tragedia esta que enluta a todo el departamento de Caldas aproximadamente a las 9 de la mañana. En esta, la vereda, el playón del municipio de Riosucio. Estamos justo en uno de los dos socavones que se inundó. Allí perdieron la vida, se estima, 15 mineros, 15 personas que se encontraban laborando, realizando labores en estas minas de oro. De inmediato, tan pronto como se escuchó, se conoció de la emergencia. Llegaron personas a socorrer uno de los mineros de los trabajadores que se encontraba en esta zona aledaña, justamente que de inmediato arribó a este lugar para brindar ayuda. Es John Freddy Hernández. John Freddy, buenas noches. Bienvenido a esta información de Telecafé Noticias. ¿Qué se ha hecho durante el día y qué se realiza en este momento, en este socavón que estamos viendo? Buenas noches, aquí estamos ayudando a meter motores y a esperar a que llegue la hora del rescate de los finados. Bueno, completamente inundados los dos socavones, este es uno de los dos. Por lo que usted conoce, ¿se presume que podrían estar definitivamente sin vida los compañeros? Sí, claro, ya con vida no lo podemos sacar. Ya en esos momentos ya perdieron la vida. Bueno, se dice, según los organismos de socorro y las personas que conocen esta mina, que tiene una profundidad aproximada de 17 metros, para que le contemos a la gente, ¿cómo es ese socavón adentro? Adentro es oscuro y alto, alto para baldear y... Sí, yo no le puedo decir más nada. Tristeza total entre los compañeros, personas que han estado acá pendientes de esta actividad minera, desarrollando labores en estos socavones, reiteramos, en el municipio de Riosucio, Vereda, El Playón. A pocos metros de donde nos encontramos, vamos a ascender hacia allá, se está realizando el puesto de mando unificado, un comité de emergencia, para evaluar hasta el momento lo que se ha hecho y lo que falta por hacer. Según la Agencia Nacional de Minería y los mismos directivos representantes de los organismos de socorro que se encuentran en este lugar, la emergencia, o más bien las labores, durarían aproximadamente tres días. Se presume que ya los cuerpos se encuentran sin vida. Vamos acercándonos hacia el puesto de mando unificado para que conversemos con Jaime Betancur. Jaime Betancur es el director de socorro de la Cruz Roja en el departamento de Caldas. Bienvenido a esta información en directo para Telecafé Noticias. ¿Cuál es el balance que se tiene hasta el momento de esta emergencia? Muy buenas noches para todos los televidentes de Telecafé. Sí, hemos hecho un consolidado por parte de la Cruz Roja, donde las familias se han acercado a un centro de información y registro y nos confirman que son 16 los mineros desaparecidos. Bueno, habíamos registrado hace algunos minutos que eran 15. En este momento, dato oficial entregado por la Cruz Roja, 16 las personas desaparecidas. Labores que se adelantan en este momento ya se hacen muy difícil por la oscuridad, ya no se prestan las condiciones para realizar la búsqueda y para continuar posiblemente mañana ya. Correcto, sí. De primeros auxilios, de información y registro de las personas afectadas. Bueno, organismos de socorro llegaron de algunos municipios. ¿De qué sectores llegaron unidades a acompañar esta emergencia? Sí, tuvimos presencia de Quinchía, de Zupía, de Río Sucio, de Manizales, entre otras. Hubo muy buen acompañamiento, muy buena respuesta de todos los organismos de socorro. Bueno, emergencia, recordemos, se presentó a las 9 y 30 de la mañana aproximadamente. Vamos a conversar con algunas personas, son familiares de algunos de los trabajadores que se encontraban en ese momento realizando actividades en la mina. Buenas noches, su nombre, por favor. Doris Jaramillo. Doña Doris, ¿qué se sabe en este momento? ¿Qué les dicen los organismos de socorro? No, que hasta el momento es imposible el rescate de los muchachos, puesto que el agua es demasiada y no hay forma de entrar donde ellos se encuentran. Bueno, bueno, la persona, digamos, de la que usted es familiar, ¿quién es? ¿Qué parentesco tienen? ¿Conoce la familia? ¿Cuántos hijos tienen? No, en parentesco como tal, no, sino que pues da tristeza porque son compañeros mineros, porque como todos sabemos acá en el corregimiento de Irra, todos vivimos de la minería y esto lo sentimos, no solamente las familias que lleven su propia sangre, sino todos en general, porque somos una sola familia. Bueno, ahí están, son las voces de personas cercanas, allegados a estas 15 personas, a estos 15 trabajadores que perdieron la vida en estos socavones. Recordamos, dos socavones que se inundaron posiblemente por una falla eléctrica que ocasionó que se apagaran las motobombas que evacúan el agua justamente de estas dos minas. Vamos a saludar, a presentar en esta información de Telecafé Noticias a otro de los mineros, persona que trabaja acá. ¿Cómo se vivió esa emergencia esta mañana? ¿Ustedes que tuvieron la oportunidad de llegar de inmediato a tratar de ayudar? No, nos comunicaron que se han quedado unos compañeros ahí atrapados. Bueno, es muy difícil la labor, evidente el riesgo siempre que se trabaje allá al interior de estos socavones. Bastante riesgo, bastante. Bueno, ustedes han advertido, ustedes no, digamos, no tienen el título minero ilegal, pero justamente esa es la puja que se ha tenido con el gobierno. Nosotros siempre hemos trabajado artesanalmente, nosotros vivimos desde esto y susistimos desde esto, ¿qué más vamos a hacer nosotros y no tenemos más medios en que trabajar? Bueno, vamos a saludar a otro de ellos. Usted también tuvo la posibilidad de llegar aquí en el primer momento, tan pronto como se registró esa emergencia, ¿qué se sabe de los compañeros? ¿Qué se ha realizado durante el día? No, pues durante el día se ha trabajado ahí lo que más se ha podido, pero no, o sea, hay muchas posibilidades de sacarlos, pero no cumplen con nada. Bueno, usted dice que se puede asegurar casi que están sin vida ellos en este momento. Sí, lógico, claro. Bueno, reiteramos entonces, 16 mineros, 16 trabajadores, las personas que se encontrarían en ese momento que no alcanzaron a salir a la superficie para salvar su vida. Durante gran parte del día, Telecafé Noticias ha estado pendiente a través de nuestros avances y lo seguiremos haciendo. Lamentamos entonces esta noticia que enluta al departamento de Caldas. Mañana en nuestra emisión central de las 8 de la noche daremos más desarrollo, conoceremos más voces de lo que ha pasado de esta tragedia. Reiteramos que enluta a los habitantes de Riosucio y del departamento de Caldas. Continúen ustedes entonces en Estudio Central. Rubén y Sonia, con más Telecafé Noticias, que tengan una muy buena noche. Muchas gracias. Reiteramos entonces la información de las autoridades. Son 16 las personas atrapadas allí en esta mina. Desde mañana el canal regional Telecafé estará desplazando a todo su equipo humano, técnico y periodístico para llevar completa información de esta tragedia. En otra noticia, ladrones ingresaron a un colegio de Dos Quebradas y se hurtaron varios equipos de cómputo. Los delincuentes huyeron del lugar en la motocicleta de uno de los vigilantes. Según las investigaciones, tres delincuentes ingresaron al plantel educativo de la vereda a la cima de Dos Quebradas y luego neutralizar a los vigilantes y amedrentar a la familia de uno de ellos. Se hurtaron de varios equipos de cómputo, un televisor y en la fuga huyeron en la motocicleta de una de las personas encargadas de la seguridad del colegio, donde estudian cerca de 40 menores. Conocemos las versiones de los testigos, de las personas que habitan allí al interior de la institución educativa. El hecho se presentó en horas nocturnas, domingo, amanecer, lunes, ya con la información que tenemos sobre los números de identificación de los computadores que se llegaron, que en total fueron siete, un televisor de 42 pulgadas, se llevaron la motocicleta de propiedad de la persona que reside allí al interior de la escuela y que sirve de vigilante. Con todos estos elementos ya se desplegó un equipo de investigadores para que inicien con la investigación y logremos dar con la recuperación de todos los elementos. El hecho ocurrió en la madrugada de este martes. Las autoridades continúan con las investigaciones para dar con el paradero de los asaltantes y recuperar los elementos hurtados. Preocupación en Montenegro por inseguridad y distribución de panfletos amenazantes firmados al parecer por bandas criminales. Las autoridades investigan los hechos. Habitantes del municipio de Montenegro se encuentran intranquilos por la circulación en diferentes puntos de la localidad de un panfleto amenazante. Si bien el mensaje está dirigido contra expendedores de estupefacientes y personas dedicadas al hurto, la situación ha generado zozobra, pues de cumplirse se podrían originar una ola de crímenes. Es el mismo panfleto que lanzaron el año pasado algunas personas para intimidar a otras por algunos problemas personales. Nosotros vamos avanzando en la investigación y allí pedimos que a quienes les hayan dado ese panfleto que nos denuncien porque lo necesitamos y nosotros vamos muy bien en quién puede ser el responsable de la participación o de lanzar esos panfletos en el municipio de Montenegro. Ante esto, el alcalde local James Cañas afirmó que en la municipalidad se espera mayor atención por parte de las autoridades ante la problemática de microtráfico de estupefacientes que está directamente relacionada con las muertes violentas de los últimos días, nueve en total en lo que va de 2015. Nosotros teníamos preocupaciones por el tema de inseguridad por los muertos que se han presentado, pero nada tiene que ver con el panfleto. Eso es importante que sepa la comunidad del departamento del Quindío y los montenegrinos, los entes de seguridad así lo han expresado. Los muertos que se han presentado en Montenegro es por problema de microtráfico. Las autoridades investigan el hecho y aseguran que este tipo de panfletos no provienen de bandas criminales. En el Día Mundial de Internet que se celebra este viernes 17 de mayo, el Ministerio TIC lanzó el Kiosco Vive Digital, un proyecto que busca que los colombianos ubicados en las zonas de más difícil acceso puedan acceder al mundo entero. Funcionarios del Ministerio de las TIC llegaron a Manizales para hablar de la contribución del Gobierno Nacional al desarrollo tecnológico del país a propósito del Día Internacional de la Internet. La meta es conectar a las zonas urbanas y rurales para lograr una transformación social y fortalecer el desarrollo del país. Sigamos utilizando Internet, que sigamos avanzando en esta revolución digital que hemos venido realizando desde 2010 y que utilicemos todas las herramientas que nos da esta revolución digital para generar nuevos procesos, para generar nuevas empresas, nuevos modelos de negocio, generar una mejor productividad en las empresas y en las personas como tal. La Universidad de Caldas ha sido uno de los principales aliados de MINTIC para el desarrollo de productos tecnológicos y la formación académica. 2.953 emprendedores que se han formado, empresas que se han formado, mercados que hemos abierto gracias al ViveLab, apoyo en tecnologías, en temas que tienen que ver con portafolios digitales, por ejemplo, desarrollo de aplicaciones móviles para estas empresas, para muchas de estas empresas, más de 2.000 horas de formación. El Ministerio TIC ha puesto al servicio de la comunidad educativa y productiva diferentes herramientas para el desarrollo de los manizaleños. Nosotros queremos invitar a toda la comunidad a que vengan, acá tenemos cursos que son gratuitos en temas de contenidos digitales, videojuegos, desarrollo de animaciones, porque queremos realmente que todo el mundo vea que esto se puede hacer acá en Colombia y que tenemos realmente la infraestructura y los elementos para que se realicen este tipo de cosas. Durante la semana se llevarán a cabo diferentes actividades para analizar la transformación que ha generado la Internet en el país. 8.14 minutos, autoridades en Dos Quebradas se tomaron las casas de empeños. En los establecimientos han encontrado elementos suptados. Estos operativos dejan como resultado la incautación de varios elementos que la policía encontró en estas casas de empeño sin ninguna documentación de propiedad. Invitar a la comunidad que si se les ha perdido un portátil, un celular, una tablet, que se acerquen a la Secretaría de Gobierno porque la policía está incautando lo que no tiene factura, no lo está llevando a la oficina y las personas se pueden acercar con la factura y mirar a ver si alguno de estos portátiles o elementos que están allí ha sido hurtado a ellos y lo pueden recuperar. La Secretaría de Gobierno, acompañada de la policía, ha realizado allanamientos a 22 prenderías de Dos Quebradas donde venden artículos presuntamente robados. Es importante decirle a la comunidad y a los señores de las compraventas que si no tienen la factura original del bien, pues que no lo compren en forma de empeño porque pueden perderlo. De presentarse este elemento repetidamente en la compraventa, la compraventa se puede cerrar. Ya en estos momentos tenemos dos compraventas que las tenemos en proceso de cierre. En estos negocios de empeño se han encontrado reiteradamente varios artículos sin factura que acrediten su propietario. Es hora de hablar de política y en Telecafé Noticias usted vota bien informado. Yo he estado saliendo a la provincia y la verdad he estado en contacto permanente con la comunidad y ellos me han atendido supremamente bien. Las condiciones de amistad son muy buenas, la gente está muy optimista, yo estoy muy optimista también con el comportamiento y el compromiso que tenemos mutuamente con esas comunidades y creo que puedo sacar un buen desarrollo y unos buenos resultados para las próximas elecciones. Bueno, ya llevamos varios meses en este trasecar por todas las comunas de Banizales, igualmente algunos regimientos, haciendo una especie de micro reuniones todos los días en diferentes casas y amigos que nos invitan con tres, cuatro, cinco, máximo diez personas. Pero también nos atrevimos hace algunos días a hacer una reunión masiva, una reunión en el Colegio Mayor de Nuestra Señora donde invitamos a la gente de manera puntual por las redes sociales, invitamos a ciertos amigos y tuvimos la existencia masiva de mil setecientas personas. Aquí vamos avanzando e iniciamos con un tiempo prudencial anterior a las elecciones para que esto dé resultado. Mi nombre es Germán Grisales, abogado egresado de la Universidad Gran Colombia, Asesional Armenia, especialista en Derecho Administrativo y Contratación Pública. Aspiro a llegar al Consejo del Municipio de Armenia porque cuento con la capacidad profesional y la experiencia para desempeñarme en esta corporación pública. Además me duele la ciudad y los problemas sociales que aquejan a los armenios. Desde el Consejo del Municipio de Armenia aspiro a trabajar por la generación de empleo, el deporte, la cultura y las acciones sociales porque creo que estos son pilares fundamentales para sacar adelante nuestro municipio. Espero que me acompañen con su voto el día 25 de octubre de 2015 para poder llegar a esta honorable corporación pública. VOTE BIEN INFORMADO Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. 8.22, bienvenidos a la información deportiva en Telecafé Noticias. El Estadio Centenario de Armenia será la nueva casa del Atlético Huila, equipo que no cuenta con escenario para la semifinal de la Liga Águila, ya que su escenario propio, el Estadio Plaza Salcid, está siendo sometido a remodelaciones. La directora del Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Armenia, Olga Lucía Fernández Cárdenas, aseguró que el Atlético Huila se trasladará al Estadio Centenario, inclusive a disputar los octavos de final de este primer semestre. Vienen a jugar aquí la parte final, cuadrangulares finales, así que vamos a tener un buen espectáculo en nuestra ciudad. También esto atrae no solo la parte turística, que se está manejando fuertemente en el Huila, que vengan a conocer nuestro territorio, y también estamos manejando algo muy importante, que es la reactivación, un aporte a la reactivación económica de nuestra ciudad. El departamento del Huila carece de un estadio alterno al Guillermo Plaza Salcid, que reúne las condiciones que se requieren para albergar el fútbol profesional colombiano, y además los estadios más cercanos como Girardot, Ibagué y Fusagasugá, tampoco reúnen las condiciones, lo que llevó a los sopitas a mirar hacia el eje cafetero, decidiéndose por el Jardín de América. Si clasifican dentro de los cuatro primeros, jugarían el 24 de mayo, y si es dentro del quinto al octavo puesto, jugarían el 20 de mayo aquí en nuestra ciudad. Se espera que la llegada del fútbol profesional a la capital quindiana motive el turismo, el comercio, además de un buen espectáculo deportivo. Las selecciones de Rizaralda y de Quindío lideran el campeonato nacional sub-23 interligas de fútbol que se desarrolla en Payande, Tolima. En un intenso partido, Quindío y Rizaralda empataron ayer cero por cero en el grupo clasificatorio de la categoría sub-23 en el municipio de San Luis, Tolima. Rizaralda tuvo su más clara oportunidad en este cabezazo de Sebastián Campiño, y Quindío inquieto con este remate por arriba del arquero Steven Vélez. Este empate mantuvo a las dos selecciones del eje cafetero en el primer lugar con cuatro puntos cada una. Yo creo que es un nivel importante. Yo creo que son jugadores ya con buen recorrido, jugadores que han estado en primera sede, algunos en el fútbol profesional, que están bien trabajados, que tienen técnicos sapientes, entonces es un nivel exigente. La parte técnica se desdibuja en algún sentido por el tema de la cancha, por algunas dificultades de orden logístico, pero a eso vinimos, hay que superar todo eso y tratar de seguir luchando para poder clasificar. No, creo que fue un partido de mucha presión, sabíamos que Rizaralda es un buen equipo, pero igual nosotros también sabíamos el trabajo que veníamos haciendo. Ya conocíamos a Rizaralda y tratamos de neutralizar el juego aéreo que ellos manejan, un juego donde abren mucho las bandas y ahí tiran centros muy precisos a los delanteros, pero creo que el triunfo de ayer nos dio mucha confianza para enfrentar el partido de hoy, y gracias a Dios no pudimos ganar, pero sí pudimos sacar un buen punto, que eso nos va a llevar y nos va a acercar cada día más a la clasificación. En la primera fecha, Rizaralda había derrotado 1 por 0 a Bogotá con este gol de tiro libre de Arpidio Andrés Escobar, y Quindío le había ganado a meta 1 por 0 con gol de Jader Alexis Orobio. Mañana se jugará la tercera fecha de este grupo clasificatorio, Rizaralda jugará a las 9 de la mañana con Casanare, y Quindío a la una de la tarde con Bogotá. Los cuatro primeros de este grupo clasificarán a la final. Atención con esta noticia, Johan Arango, jugador al servicio del equipo Once Caldas, fue denunciado penalmente por una presunta agresión a un menor. El jugador por su parte manifiesta que era sujeto de una supuesta extorsión. Johanna Aguirre es la madre del joven de 17 años que denunció que el volante Johan Arango, jugador del Once Caldas, lo agredió cuando presuntamente iba a devolverle el celular que había perdido. Que el señor le entregó la plata y el niño no le quiso entregar el celular. Las cosas no fueron así. Él lo agredió, le arrebataron el celular y al verse ya que había cometido una falta grave, como él mismo lo ha reconocido entre los medios, le tiró 100 mil pesos, como si el niño fuera una persona de la calle, o mejor dicho, el señor no sabía de quién se trataba ni qué clase de persona es el joven. Afirma que a raíz de la agresión, su hijo es valorado médicamente por una molestia en la columna vertebral. Pues el diagnóstico final, después de las radiografías y todo, informan pues inicialmente una incapacidad de tres días, dice que el diagnóstico es de esguinces y torceduras de la columna cervical, que fue pues una lesión por agresión. Telecafé Noticias buscó la versión del volante Vallecaucano al servicio del Once Caldas. Él va y roba a mi mamá, después me contesta, después quiere que yo le regale un teléfono, después quiere que yo le dé plata, entonces ahí me estaba como extorsionando, y más sin embargo cuando nos vimos no me quería entregar mi teléfono, ahí nos forcejíamos y ahí mi primo le quitó el teléfono. Después hubo ahí una discusión entre él y yo y tras de eso después le doy 100 mil pesos. Asegura Joan Arango que se le exigió una cantidad de 10 millones de pesos para subsanar los daños causados al denunciante. Y también después viene alguien aquí a pedir 10 millones de pesos, que para dejar las cosas así, tranquila, un abogado. O sea, lo que quieren es dinero. El jugador de Once Caldas aseguró que también responderá jurídicamente ante la situación de la que se le acusa. Esperemos saber, será la justicia la que determine la veracidad o no de las versiones de uno y otro. 8.27 minutos, hasta aquí la información deportiva en Telecafé Noticias. Después de la siguiente pausa comercial vienen nuestras secciones Cafened, Sin Extrés y un episodio más de Pensando en Grande, una coproducción internacional de nuestro canal regional Telecafé. Feliz noche. Cordial saludo para todos los amigos digitales que se conectan a esta hora con Telecafé Noticias y Cafened para estar al día con el mundo digital. Hoy comenzamos nuestro recorrido por las imágenes destacadas que nos regalan las redes sociales. El recorrido de la semana en imágenes inicia con la recursividad del colombiano. Es momento de pasar a las infaltables motocicletas y sus múltiples usos. Y terminamos con una torta para el Día de las Madres y una forma particular de partirla. Y después de las imágenes destacadas pasamos a las aplicaciones. Y en este caso les traemos FudoKate, una aplicación para los que les gusta hacer dietas balanceadas o llevar una buena alimentación. Llevar una dieta balanceada es otro aspecto muy importante en la vida de la mamá. Aprender a comer saludable y rico no tiene que ser un tormento. Por eso recomendamos FudoKate, una aplicación pensada justamente para esto. Con esta aplicación vas a poder conocer la información nutricional de todos los alimentos que consumes a diario. Al descargarla debes brindar información básica sobre ti, como edad, si realizas actividades físicas, tu peso, altura, etc. También elegirás cuál es tu meta, qué quieres dejar de comer y las calorías que deberías consumir. Una vez creada la cuenta vas a poder registrar lo que comes cada día, encontrar recetas saludables y algunos tips para comer más sano. FudoKate es una aplicación recomendada por los dietistas y médicos, ya que permite hacer un seguimiento de la ingesta de alimentos, calorías y ejercicios. Además, permite centrar la atención a la calidad de las calorías y no solo a la cantidad. También puedes escanear automáticamente un código de barras de un producto para ver el grado de un alimento nutricional, A, B, C o D. Más información sobre los pros y los contras de un producto. Y es momento de pasar a los avances tecnológicos aquí en CaféNet. Y hoy les traemos uno muy chévere que tiene que ver con Audi y sus nuevas farolas LED, las cuales se manejan de forma autónoma. La nueva tecnología de faros matriz láser de Audi plantea toda una revolución en este importante aspecto de los autos. No solo aprovecha una luz más blanca y precisa que la de los faros LED, sino que es capaz de proporcionar presentaciones sorprendentes que hasta hacen que los faros casi dibujen sobre la carretera. La proyección de imágenes en carretera permitirá que, por ejemplo, podamos obtener señalización de todo tipo mientras estamos en ruta, pero también servirá para otros tipos de escenarios que, entre otras cosas, ayudarán a los peatones. El sistema se basa en el uso de microespejos digitales, matrices de cientos de miles de pequeños espejos que reflejan la luz que llega de múltiples diodos láser. Cada uno de estos puede inclinarse 5.000 veces por segundo, lo que a su vez permite que el rayo láser pueda descompensarse en píxeles que puedan impactar sobre la carretera y también destacar, por ejemplo, señales de tráfico. El sistema cuenta con una cámara que analiza el tráfico que viene de frente, lo que hará que la luz láser cambie de forma automática y no deslumbre a los conductores que viajan en sentido contrario. En lugar de pasar de luces altas a luces bajas, este sistema adapta la forma de la zona iluminada gracias al direccionamiento de estos microespejos. La tecnología de Audi ya ha sido probada en las 24 horas del E-Mens del año pasado y ya fue alabada por los conductores que dejaron claro que estos faros ofrecían una ventaja clara para los pilotos de Audi. Y con estas llamativas farolas de Audi llegamos al final de esta misión aquí en CaféNet, pero antes los dejamos con un curioso video que nos presenta YouTube, en este caso con un bebé muy digital. ¡Gracias! Hola a todos y bienvenidos a una nueva emisión de Cines 3, donde les contamos del arte, la cultura, el entretenimiento y todo lo que está pasando en el eje. Iván Botero Gómez, un escritor manizaleño, él nos cuenta un poco sobre su vida, sus conocimientos y sus libros. Iván Botero Gómez nació en la ciudad de Manizales en los años 60, estudió filosofía y letras y ha realizado incontables diplomados que lo han hecho hasta hoy un profesional a la hora de escribir. En la actualidad ha publicado siete libros, entre ellos se encuentran Reflexiones del deseo de triunfar en James y el exitoso Carlos Eduardo Ríos, relator de la emoción, con su equipo El Alma, El Once Caldas. Últimamente vengo escribiendo sobre deporte y he escrito el libro de James y he escrito el libro del relator de la emoción, Carlos Eduardo Ríos López. Carlos Eduardo Ríos López es una persona que impacta en Caldas porque es el narrador de la emoción. El nombre del narrador de la emoción se lo puso Mario César Otálvaro. El narrador de la emoción es una persona que lo llaman también de ese manizales del alma, de ese manizales con corazón. El narrador es una persona que viene fundamentando una cantidad de hechos a través de los radioscuchas, a través de los partidos de los domingos. Anteriormente trabajaba con el doctor Javier Giraldo Negra y ahora trabaja con la dama del comentario, Juliana Salazar Mesa. Hacen un dúo espectacular. La pasión por escribir la lleva en la sangre y es la que lo ha llevado a tener una imaginación tan grande para realizar escritos sobre el deporte, sobre su vida, la filosofía, entre otros. Actualmente se encuentra escribiendo el libro de Radamel Falcao para que los aficionados a este futbolista y a muchos más puedan conocer la historia más a fondo sobre sus días, relatadas por el escritor manizaleño Iván Botero Gómez. Este domingo 17 de mayo se realizará la séptima edición del Jardín Urbano, un espacio que ofrece un mercado saludable para los ciudadanos. Si ustedes buscan un mercado saludable, llega a la Ciudad Milagro la séptima edición de Jardín Urbano, un evento que contará con actividades de yoga y espacios al aire libre. Hola, la feria se llama Jardín Urbano, es una feria de mercado sostenible, consumo consciente, también es una feria que visibiliza a los productores independientes del eje cafetero, las personas que tienen huertas en sus casas, las personas que están otra vez retornando nuevamente a la tierra, también tenemos talleres para los niños. El Parque Laureles de Armenia se convertirá en el escenario central y un espacio donde se integra la cultura, la naturaleza y el arte, con el fin de dar a conocer la importancia del consumo consciente. Los requisitos como participantes, mandando su propuesta a jardinurbanoverde.com y el resto pues con toda la actitud, porque la idea es retroalimentarnos de mucha cultura, volver a fortalecer esa economía local, del Quindío para el Quindío, de apoyar a esos campesinos, esos agrícolas que nos tienen la ciudad y nos tienen municipio, el departamento así tan bonito como es. Este domingo 17 de mayo, a partir de las 9 de la mañana, las personas podrán encontrar diversos productos para la canasta familiar, además de contar con presentaciones musicales en vivo y talleres de culinaria para los niños. Capturar la belleza y la perfección de la naturaleza son los objetivos principales de Edwin Morales La Verde, un fotógrafo pereirano. Este talentoso fotógrafo quiere registrar la mayor cantidad de biodiversidad en nuestro país y en Sudamérica, a través de la fotografía documental. Edwin La Verde no solo pretende que se vea lo más hermoso de su talento, también quiere aportar a la conservación de la biodiversidad con sus registros fotográficos. En este momento estamos desarrollando los capítulos de Colombia Megadiversa, que es una serie documental que va a pretender ir en búsqueda de las especies en vía de extinción que tenemos en Colombia, dentro de un gran proyecto documental que se llama La Verde Suramérica. La idea es que si conocemos lo que tenemos, pues va a ser mucho más fácil implementar programas de conservación. Solamente cuando se conoce la interrelación que hay entre las especies, podemos llegar a determinar qué es lo mejor para ellas. Y en el caso de la biodiversidad, que es el tema recurrente en mi trabajo, la idea es dar a conocer la mayor cantidad de especies que tenemos. El amor por la naturaleza, creo que desde muy niño, que salí a explorar en el pueblo donde yo nací, en Ovando Valle, yo soy perirano por adopción, pues llegué aquí a los 15, y cuando era niño, que tenía la oportunidad de recorrer las fincas de mi pueblo, las montañas y el valle, ahí surge como esa conexión intrínseca con la naturaleza. Luego viene la fotografía de naturaleza, que llegó por accidente, digamos, porque estudiaba Administración del Medio Ambiente y debíamos registrar todo. Teníamos que tener una cámara fotográfica y cuando tuve esa relación, o esa mirada a través de la lente de la naturaleza, ya quedé capturado con ella. Y desde ahí tengo una relación íntima con la natura. Hemos llegado al final de la emisión, nos vemos mañana con más noticias culturales y recuerden que la vida es mejor vivirla sin estrés. ¡Suscríbete al canal! El anterior programa fue financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.